La exposición que he preparado, la intervención que he preparado para este comité, fundamentalmente es desde una perspectiva eminentemente académica, fundamentalmente como profesor universitario. Lo que me planteé en su día, cuando se me propuso venir a intervenir, era ver si la vulneración de derechos humanos en los campos de Tinduf, que es una realidad indudable, incuestionable para todo el mundo, cuál es el fundamento de esa vulneración. Es decir, si aquellos que cometen la vulneración de los derechos humanos lo hacen transgrediendo la norma, o si la propia norma de la que se han dotado permite hacer esa transgresión prácticamente con la impunidad como respuesta. Y esa es la conclusión a la que llego finalmente. Es decir, el problema es que en los campamentos de Tinduf existe una constitución de la autodenominada RAS y una serie de normativas derivadas de esa constitución que está redactada de forma tan confusa, tan abstracta, tan etérea, que permite cualquier interpretación de la misma. Es decir, la declaración de principios de la constitución de la RAS en una primera lectura muy volátil puede ser plausible, pero cuando uno intenta ejecutar los dictados de la constitución se da cuenta de que pueden ser interpretados de muchos modos. ¿Qué se ha hecho en los campamentos de Tinduf? Aplicar los criterios de esa constitución en los términos que ha interesado a aquellos que la ejecutan, que no es ni más ni menos que el Frente Polisario. Es decir, una constitución no puede ser ni mínimamente democrática cuando establece principios como este. El Frente Polisario es el único y legítimo representante de los saharauis, ni más ni menos, no de los saharauis de Tinduf, sino de los del mundo entero, per se, porque ellos lo deciden, y además hasta que exista una liberación de lo que ellos entienden, su soberanía nacional, y el pueblo pueda ratificar la constitución. De modo práctico, llevamos ya más de 50 años, ese hecho no se ha producido, y por razones independientemente de políticas, sociales, etc., jurídicamente es inviable y nunca lo va a ser. Se han creado un propio estatus ficticio que les permite dirigir a miles de personas con la ficción de un elenco de normas jurídicas que en realidad no son ni más ni menos que un disfraz para ocultar la verdad. Y la verdad es que es un sistema autocrático, dictatorial, totalmente exento de cualquier tipo de garantía jurídica. Insisto, porque han creado una imagen de legalidad con un grupo de normas que están redactadas de tal forma que lo único que hacen es generar inseguridad jurídica. Esa inseguridad jurídica se traduce en hago lo que quiero y, por lo tanto, aquellos a los que me dirijo se convierten en algo así como siervo. De hecho, yo plantearía públicamente si alguien ha visto alguna vez el derecho penitenciario de la RAS o el reglamento penitenciario de la RAS. Me gustaría saber si alguien sabe dónde hay centros de reclusión en los campos de Tindúf, en qué condiciones, bajo qué régimen legal. Es decir, es todo una quimera, un invento al que han intentado darle cariz de legalidad, pero que oculta una flagrante vulneración de derechos humanos. ¡Gracias!